... Bueno, estamos en un operativo que la Policía Nacional Civil el día de hoy está realizando acá en lo que es el sector de Santa Rosa, la parte baja, pero estamos con el comisario Napoleón Velásquez, él nos comenta acerca de qué se trata pues este operativo. Sí, gracias, buenos días. La verdad son operativos de alto impacto que la institución policial pues en estas fechas implementa. Esto pues con la finalidad de prevenir cualquier hecho delictivo que sea en contra de los ciudadanos y enfocado también al robo y asalto a buses en esta ruta. ¿Y también en su cuenta de la ciudad? Así es, así es, también va enfocado a todo tipo de ilícitos y prevenir todo este tipo de situaciones que al final pues también queremos que la ciudadanía sienta esa sensación de seguridad que estamos aquí dando, ¿verdad? Sí, esto se está dando a nivel departamento, pero principalmente en la ruta de mayor circulación de vehículos y también donde hay mayor afluencia de personas. Este operativo está compuesto por 41 elementos a cargo de su servidor y con la finalidad de lo que yo ya les indicaba. ¿Es el primer o seguirán haciendo? No, estos operativos se seguirán haciendo hasta que finalice el año. También van enfocados a las actividades, al plan prenavideño y navideño, ¿verdad? Enfocado siempre a la seguridad de todo el ciudadano. La verdad que todo el ciudadano pues ahí les recordamos que estamos ahí para servirles y también denunciar, denunciar cualquier persona que consideren que aborde un bus y que vaya con una finalidad de poder causar daño a los mismos, a los usuarios de los buses, ¿verdad? Así es. Sí, no, este es el primero en esta área, posteriormente pues ya nos trasladamos a otro kilometraje siempre sobre la ruta CA2. Así es. Únicamente agradeciendo ahí el apoyo de toda la ciudadanía. Muchos a veces se molestan por estas acciones, pero al final van enfocados a todo aquel ciudadano que anda trabajando bien y que va sin ningún problema. Entonces consideramos de que el ciudadano sienta esa sensación de seguridad para al momento de movilizarse. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!